Para el periodista y escritor Sergio Sarmiento Fernández de Lara, columnista de Frontera, la realidad del México actual tiene respuesta en su pasado, que se debe revisar para construir un nuevo futuro. Yo creo que, sobre todo a los políticos populistas, les interesa conservar la pobreza, porque se basan en ellos, los pobres son la carne de cañón de las elecciones, los pobres son la excusa para sacarle dinero a algunos grupos de la sociedad y después utilizarlos ellos para repartir migajas. Los pobres se han convertido en la gran excusa de los políticos para hacer el trabajo que ellos están realizando. Por eso hay tantos partidos políticos que hacen tan grandes esfuerzos para mantener pobres a los pobres. Lamento Sarmiento que ese abuso de la miseria sea un mal generalizado en los partidos populistas mexicanos. Cuando vemos lo que ha pasado a lo largo de los últimos 60 años, desde 1950 hasta el 2010, según las cifras internacionales compiladas por Angus Madison, está claro que hay países que eran mucho más pobres que nosotros, como Corea del Sur, que hoy son más del doble de ricos que nosotros, y países que eran ligeramente más pobres que el nuestro, como España, que hoy son bastante más ricos que el nuestro. También vemos como un país como Irlanda ha tenido un despegue impresionante a lo largo de los últimos 50 años. El mensaje está claro, sí puedes sacar a un país de la pobreza en una sola generación, pero para eso necesitas tener políticas públicas adecuadas y México no las ha tenido. Insistió en que las estrategias que se han implementado hacia la sociedad las han definido los políticos, que en resumen, se deduce que la clase política mexicana no ha tomado las decisiones correctas. Podemos aspirar, yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque no sea el PRI de mi agrado, de hecho no suelo votar por el PRI, de hecho creo que nunca he votado por el PRI, pero bueno. El hecho está en que Enrique Peña Nieto ha hecho algunas cosas que son correctas. Una, reformas que habían empezado en el gobierno anterior, en el de Felipe Calderón, las aceptó, las tomó como propias y las impulsó como la reforma laboral. Estuvo dispuesto a hacer una reforma educativa, que es un paso hacia adelante muy importante para tener un mejor sistema educativo. Agregó que el presidente de México también impulsa una reforma de telecomunicaciones que puede incrementar la competencia. Subrayó que aunque no se conocen los cómos, Enrique Peña Nieto también desarrolla una reforma energética y fiscal para traer progreso al país. Y esto no es fácil de hacer porque una de las cosas que está tratando de realizar Enrique Peña Nieto es tener un acuerdo con su partido político y con los otros dos principales partidos políticos del país, que son el PAN y el PRD. Y la verdad es que no es fácil llegar a acuerdos entre partidos que tienen ideologías tan distintas. Indicó que ya se ha demostrado que al pueblo de México le hace mucho daño que el presidente en turno se involucre en asuntos de los partidos, aunque hay quienes no lo entienden. Esto no ocurrió con todos los gobernantes del país. Hubo muchos gobernadores que se metieron abiertamente en las elecciones de sus estados. El presidente Peña Nieto no lo hizo. Y su única intervención, que fue después de las elecciones, fue cuando hizo la declaración de que todos los partidos y todos los participantes tenían que respetar los resultados. Por el momento en que lo dijo y las circunstancias en que lo dijo, yo pienso que fue una llamada de atención al PRI encabezado por César Camacho y al candidato Fernando Castro Trenti aquí en Baja California para que no desconocieran los resultados de la elección independientemente de cuál fuera este resultado. Reflejó que hubo un número suficiente de electores que demostraron ser inteligentes. Yo creo que Baja California, a pesar del alto nivel de abstención, demostró una vez más que es una de las entidades, uno, más politizadas y dos, más inteligente en materia electoral. El voto cruzado es un indicio de un voto de inteligencia. Quiere decir que el elector no está siguiendo una línea de partido. Es un elector que está decidiendo en un momento determinado, bueno, votar por Kiko Vega para gobernador, pero votar por el PRI para la presidencia municipal y votar, sin embargo, por la alianza PAN-PRD en el Congreso local. Yo siempre he dicho que Baja California es uno de los estados más adelantados en muchas cosas, no solamente en vino, no solamente en cervezas artesanales, no, es un estado muy adelantado en cultura política y en innovación. Y yo creo que eso es lo que vimos precisamente en este resultado de voto cruzado en el Estado. Para Frontera.info, con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jael Norsagaray.